Hola amiguitos de Princesitas, soy Vale. Y yo soy Andrés. Estamos en Flambeck y vamos a aprender a hacer una casita de galletas y dulces para Navidad. Acompáñennos. Bueno amigos, ella es Karen y es quien nos va a enseñar. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta casita? Mucho gusto Valeria, bienvenidos acá. Lo que vamos a utilizar para hacer esta casita son nuestras paredes de galletas que ya las tenemos preparadas y acorde al molde que vamos a usar. Vamos a utilizar también icing, que esto es básicamente azúcar glas mezclada con agua. Vamos a utilizar marshmallows, gomitas, perlitas varias, caramelos y podemos incorporar de hecho todo lo que nosotros querramos. Valeria y Andrés, lo primero que tienen que saber que para armar esta casa nosotros ya tenemos las galletas preparadas. Y si se fijan, las galletas son bastante firmes. ¿Cómo logramos que estén firmes? Yo les voy a sugerir una receta para que la puedan hacer en su casa con sus papás. Y son 9 onzas de harina de la que encontramos en el supermercado, harina de trigo, 3 onzas de maicena, maicena sin sabor, 5 onzas de azúcar glas, que es el azúcar pulverizada que parece harina, 1 huevo y 5 onzas de mantequilla. Recuerden, la mantequilla es la que está ubicada en la parte de refrigeración. Todo eso lo podemos incorporar en un bowl y con nuestras manos comenzamos a mezclar hasta obtener una masa bastante firme. Preparamos la masa con un rodillo, la aplanamos y con un cortador, que ya en muchos lugares de panadería venden los cortadores para casitas de galletas o de otra figura que nosotros querramos, podemos proceder a cortarla de la forma que querramos. Lo metemos sobre una bandeja y la bandeja sobre papel encerado para que no se pegue. La metemos al horno por aproximadamente 15 minutos o hasta que nosotros veamos que las galletitas ya están doradas y firmes. A una temperatura más o menos de 350 grados centígrados. Comenzamos con el armado de la galleta. Para el icing es importante que le abramos un hoyito bastante pequeño porque el icing nos va a permitir pegar y hacer detalles como éste, como el dibujar techos, el dibujar puertas. Entonces tenemos que considerar que va a servirnos incluso como si fuese un lápiz. Te voy a abrir el hoyito. A ver. Un hoyito bastante delgado, miren. Para comenzar vamos a tomar una de las paredes frontales, miren, que son las que tienen el piquito acá, ¿sí? A la pared frontal le vamos a poner primero el icing en los laterales. Mira, solo en los laterales, acá arriba no. Y si se fijan, la cantidad que usamos no es bastante, realmente es poca. Porque el icing al secar funciona como un pegamento fuerte. ¿De qué está hecho el icing y por qué sirve como pegamento, niños? El icing está hecho, como les había dicho, de azúcar glas y agua. Nosotros podemos poner un poco de azúcar glas en un bowl y poco a poco irle añadiendo agua. Es bien importante que sepan que el agua no se añade de un solo, se añade de poco en poco y lo vamos revolviendo con una espátula de hule o con una cuchara. Hasta obtener una consistencia que no es tan líquida, miren, no cayó de una sola vez, pero sí es bastante viscosita. Entonces, al obtener esta consistencia, nosotros ya estamos sabedores de que el icing está listo. A nuestra pared frontal, le vamos a agregar, le vamos a poner, perdón, las paredes, las laterales. Mira cómo lo vas a hacer, ponésela. Este es el primer paso. ¿Y de qué forma? No de la parte más alta, exacto, de la parte acostada. Vamos a darle una ayudita. Si se fijan, estoy presionando por las orillas, porque si presiono en medio, muy probablemente se me quiebre la galleta. Hace lo mismo con esta también, por favor, únicamente a los lados. ¿Se te está cayendo? A ver. No te preocupes. Esto pasa al inicio, ponésela en medio. Con mucho cuidado, vamos a girarla y a manipular únicamente el disco. Ya. Ya, no, seguíla teniendo hasta que veas esta explicación. Vamos a darle un refuerzo aquí, miren, a cada una de las orillas. Vamos a hacer esto con los cuatro lados. ¿Cómo vamos a ponerle los techos? Ojo, pero primero el icing lo vamos a colocar en las orillas, en las orillas de toda la casa, a todos los lados que tenemos vistos, ¿sí? Sí. Miren, la importancia de que ésta sea la pared que queda afuera es porque nos va a ayudar a sostener el techo, ¿ves? Ahora se lo pones desde el otro lado. No, acostado. Exacto. Y no importa si quedan aquí, si queda un hueco visible, porque se la vamos a rellenar con gomitas o con marshmallows o con los caramelos que nosotros querramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así como reforzamos las paredes, vamos a reforzar ahora las líneas que están, que rodean el techo. Entonces, comenzar a reforzar aquí, 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 aquí. Ya unimos las paredes con icing, ya les pusimos un refuerzo por la parte externa, tanto a las paredes como al techo. Entonces, es recomendable dejarlas reposar por el tamaño de estas casas alrededor de 10 minutos. Entonces, si las casitas fuesen un poco más grandes, pues las vamos a dejar reposar alrededor de 20 minutos, 30 minutos. Ahorita ya pasaron 10 minutos y ya les dimos oportunidad a las casitas que vayan secando poco a poco. No se preocupen si de pronto las paredes se les mueven, porque es normal, todavía no ha terminado de secar. Miren, todavía está realmente un poco húmeda. En sus casas, si las pueden dejar secar el mayor tiempo posible, pues mucho que mejor. Pero ahorita ya podemos proceder a decorarlas. Por ejemplo, miren, el techo pueden hacerlo así, con rombos, pueden hacerlo así como con medias lunas, pueden hacerlo completamente blanco o hacerle efecto como que ha nevado. Pueden hacerlo realmente como ustedes quieran. Yo lo quiero decorar como esta. Como esta. Me gusta como si... La media luna. Vaya, comencé a hacerlo y ya sabes, como que fuera un lápiz, pero eso sí, no vayan a empujar mucho las galletas, porque al empujar las galletas las pueden aplastar y se nos va a desmoronar la casita. Yo quiero ponerle gomitas. ¿Aquí en el techo? Así como así. Vaya, acordate, el icing es como un pegamento, entonces primero pones el icing y luego pones los marshmallows o las gomitas o lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, amigos, así quedaron nuestras casitas. Gracias a Karen por enseñar. Adiós. Adiós.